Hola amigos, ¿cómo están? Como siempre es un gusto saludarlos. Hoy vamos a iniciar la secuencia número 2 del bloque 1 de nuestro libro de tercer grado español en el nivel primaria también de lengua materna. El día de hoy, el título es Documentos que nos dan identidad. Comencemos con la sesión número 1. Ya que a lo largo de esta secuencia reconocerás documentos de identidad, sus características, usos e importancia en la vida social. Uno de mis derechos como mexicano. Vamos a leer el punto número 1 del siguiente texto. ¿Sabías que desde que naces tienes derecho a llevar un nombre y una nacionalidad? Para hacerlo válido es necesario que tus padres o tutores realicen el registro inmediatamente después de tu nacimiento. De no hacerlo, carecerías de un documento de identificación y tendrías dificultades para acceder a servicios como la educación y la salud. ¿Qué sabes de este documento? Punto número 1. Contesta las siguientes preguntas en tu cuaderno. Inciso A. ¿Cuál es el primer documento con el que una persona queda registrada oficialmente? Inciso B. ¿Cuáles son algunas características de este documento? Por ejemplo, el tamaño, los colores, el tipo de letra que se usa, los recuadros, escudos, entre otros. Inciso C. ¿Qué trámites se pueden realizar con este documento? Ahora vamos a ver el punto número 2. Discutan acerca de los datos que contiene el acta de nacimiento y llenen la siguiente tabla con sus conclusiones. Es importante revisar qué datos importantes contiene. También observa los recursos gráficos y platica con tus compañeros y tu familia qué trámites se pueden realizar con ella. Como siempre es un gusto. Espero que este material te sirva y sigas trabajando. Te agradezco todos los comentarios. Recuerda que es la sesión número 1 de la secuencia 2 del bloque 3. Muchas gracias.